Hay una historia muy grande y enigmática referente a la Cueva de Hércules en Toledo, España. La Cueva de Hércules, en principio, lo voy a decir muy brevemente, pero resumiendo al final, qué misterio hay y qué revelaciones hay y qué prohibiciones hay referente a la Cueva de Hércules. Lo voy a decir, ya digo, históricamente resumido, muy resumido, pero voy al punto, al extracto. Hace más de 3.000 años que cuando el rey Salomón, hijo del rey David, Dios le hizo rey, claro, y tuvo el privilegio que quería hacer su padre, el rey David, pero lo hizo él. Jehová Dios no quiso que su padre lo hiciera porque era un hombre de guerra, había hecho muchas batallas y había matado a muchos enemigos de Israel, miles de ellos. David, el que mató a un gigante valientemente, Goliat, cuando todos los israelistas tenían miedo del gigante, Goliat, él no, confiaba en Jehová Dios y mató al gigante y se hizo el rey más popular de todos los tiempos, después de Jesucristo. Entonces quería hacer un templo y Dios le dijo, no, que lo haga tu hijo, que era joven entonces, Salomón, y Dios le dio su persabiduría, de tal manera que Salomón conocía de todo. O sea, no piensa en que es sabiduría rutinaria, como la pueden tener mucha gente muy inteligente, no, no. Dios le dio su persabiduría como un ángel, podía hacer de todo, sin excepción. Lo cual hay mucho que contar por Salomón, de los viajes que hizo con naves voladoras a todo el planeta, incluso a la luna. O sea, el poder que Dios le dio. Es como, por ejemplo, cuando los cristianos primitivos, pues Dios les dio a los cristianos dones de lenguas. Hablaban todas las lenguas de la tierra. No es que uno hablara todas las lenguas, pero para distribuir a los cristianos genuinos principios, después de la resurrección de Jesucristo, para que fueran predicando por todo el mundo. Había muchas lenguas entonces, como las hay ahora, las buenas nuevas del reino, que el reino de Dios vendría y que libraría a la humanidad de la vejez, la enfermedad y la muerte. Y no moriría nunca más. Esa era la buena nueva, era muy sencillo todo. Entonces, le dio dones de lenguas y de curaciones y resurrección. Y a Salomón le dio igual. Dones de todo. Todo. De tal manera que una de las comisiones que le comentó fue ir a España. Entonces llamaba Tarsis. Y en España, Salomón, en España, además ya hay escritos antiguos. No es que esté reinventando la historia. Hay escritos y documentación. Y la Biblia. El libro de Dios que no es inquebrantable. Lo que diga la Biblia es cierto. Nada de leyenda, como dicen algunos, tradiciones de los judíos o no sé. O historias, no. Es verdad. El libro, la Biblia está para la eternidad. Es la guía de Dios para la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Nuestra esperanza? Y la de los que han muerto también. La esperanza de volver a la vida. Entonces, Salomón podía ir por todo el planeta. Además, hay escritos. Pergaminos antiguos van apareciendo. Además, lo dije que aparecería todo. Entonces, dice que Salomón tenía naves grandes. Montaba a guerreros, a un ejército y se dirigía. Por eso, Salomón era conocido en todo el planeta. No en una parte del planeta, en todo el planeta. Entonces, Salomón tenía la costumbre para dejar las proles de Salomón. Que era entonces el rey de Israel. Era el representante de Dios en la tierra, de Jehová Dios. Entonces, se casaba una prominente de cualquier planeta, de Australia, o de Oceanía, o del Polo Norte, o de la Antártida, o de donde quiera que fueran. Y dejaba una mujer embarazada. Y entonces, tenía un hijo, y entonces era descendiente de Salomón. Como pasa en España. También se casaba una prominente. Y todavía hay una familia, todavía en activo, en la actualidad, descendiente de Salomón, en España. Bueno, Salomón, de las muchas cosas que he visto en España, fue naves voladoras. Las naves de Tarsis, lo dice la Biblia. Y volaba por todo el mundo. Pero no naves pequeñitas, grandes. Metía un ejército entero. Entonces, la gente veía, veía un ave voladoras. Pero hay muchas leyendas, muchas leyendas. En Sudamérica, en Norteamérica, en la Oceanía, muchas leyendas. Ahora la gente va pensando, anda. Que dicen que los personajes vieron, ellos lo escriben en sus escritos de su historia antigua, que vieron naves venir como si fueran ángeles a la tierra. Y les enseñaban cosas y tal. Ahora entienden que son las naves y que quiénes eran los que descendían de las naves y a que querían enseñarles cosas y ayudarles. No destruirlas como hicieron los colonos. Colón y compañía, Colón y Magallán y Pizarro y Cortés. Matar gente, robar todo lo que podía y asesinar y violar y quemar con la Inquisición millones de personas. Eso no lo hacían. Pero bien. Entonces, una de las comisiones que hizo fue hacer en Toledo una cueva. Y allí, una cueva con laberíntica, y allí llevar una mesa, que bueno, lo dicen los que lo vieron aquello. Que decían antiguamente los escritos, los judíos, árabes, que lo habían visto. Que Salomón tenía, decía, un espejo mágico. Que podía ver cosas del pasado y del futuro. O sea, un cronovisor, en nuestros términos modernos. Lo tenía. Entonces, lo construyó de tal manera, con una habilidad estupenda. Y preguntaba cualquier cosa del pasado y salían imágenes. Y con voces reales de lo que había pasado en cualquier momento. Y del futuro. ¿Qué va a pasar en la Tierra? ¿Qué va a pasar en el futuro, dentro de X tiempo? ¿Quién va a gobernar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué guerra va a ganar? ¿Qué guerra va a ganar? Y otras cosas más. ¿Quién va a nacer? ¿Quién va a morir? En el futuro. ¿Y cuándo? Bueno, pues, Salomón, Dios le comentó a la cueva. Y construyó un robot. El robot de la cueva de Hércules. Que ese robot tan gigantesco, metálico y tan perfecto. Como hacen muchas veces las copias de... De lo que yo digo, lo van haciendo copias en Hollywood. Muchas veces, la gente no se entera. En la película Terminato. Un robot que tiene una superinteligencia. Y que viene a matar a su constructor. Lo que sea. Bueno, pero esa película está basada en lo que yo digo siempre. Hay una película más certera todavía. Que ya la hicieron en 1953, me parece. Ultimátum a la Tierra. Luego, en el año 2015, 2014, 2015, la hicieron Hollywood de nuevo. Una copia en modernes fotogramas. Con Ken O'Reivers, que hacía de extraterrestres, que venía con un robot. Y el robot venía dispuesto y preparado para destruir el planeta. Por la contaminación que habían hecho, como pasó con Lilio y Noé. Todo ha negado, muerto todo el planeta, menos Noé y su familia y la arca. Y los animales y aves que Dios le había contado. Entonces, la cueva y la mesa protegían a un robot. Pero que las profecías de Dios Salomón, que dejó doce hombres, doce hombres pendientes, de que los reyes, su trabajo de los doce judíos, los falsos crónicos, no se llaman, que miraran a la cueva que no entraba cualquiera. Porque además, el que entrara, moría. No salía vivo. O sea, el robot está preparado con una magnitud en esa nave, que si cualquiera entra en extraño, ese ya vivo ya no sale. Vivo ya no sale. O sea, porque lo difumina, lo desintegra o lo pisotea. Allí está preparado para que nadie se lleve a la mesa y se quede allí. El cronovisor. Ya digo, pero he puesto muchos ejemplos que dan miedo a las élites. Y te digo, esto cuando salga... De hecho, las élites, y no es broma, ya hace tiempo. Se están huyendo de sus... Haciéndose búnkeres en selvas ecuatoriales, en Brasil, o en Sudamérica, en selvas. Porque como son ocultistas ellos, tienen su consejero, un espiritista, un mínim, que eso es algo prohibido por la ley de Dios, el tener contacto con demonios, pues los espíritus son demonios. Ellos no dicen espiritistas. No, con demonios, los espíritus. No son humanos. Entonces le dicen, iros que aparece el gran monarca. Y iros que este no... Este va por todas, ¿sí? Ese no... Y hablan de mí, constantemente. Parece fantasioso. Es verdad. Entonces, estaba protegido los doce crónicos, los doce judíos, para que solamente el rey le damos un aviso, que cada rey que hubiera en España, en Toledo, capital, tuviera que poner un candadito en la puerta. Una puerta grande, un candadito. Era todo su trabajo. Y que no tenía que entrar. Todas las culturas que venían hasta en Toledo, romanos, visigodos, godos, árabes, normandos, lo que sea. Todas las culturas. Siempre en Toledo. No tenían que entrar. Lo sabían. No es que fueran todos judíos. Había de otras tribus, de otras razas, de otros países. Pero sabían que tenían miedo. Que si entraba ya la maldición en la cova de Hércules, y no ponían el candado, empezaría en España una invasión que aplastaría a España y la desintegraría. Y que daría España esclavizada a los invasores, a los árabes. Entonces, Rodrigo tenía, como los señores de eso, un ponio en candado. Y no le puso. Lo digo muy extracto, muy resumido. Todo lo que pasó y lo que pasó después. Pues no le pasó. Y se quiso aventurar que le dijeron que no entrara, que le daba miedo, que todas las culturas lo habían respetado. Y dijo, no, o sea, que esto es tradición. Se envalentonó el rey Rodrigo, Rodrigo. Ah, y esto. Esto que se han inventado cosas. Ahí tiene que haber un tesoro. Y con el cuento la gente es muy supersticiosa. Que no entre, que va en una maldición. Pues no entraba. Lo que pasa es que para proteger el tesoro ahí no hay nada. Ahí hay dinero o joyas. Vamos a entrar. No, no. Y le dijeron hasta los nobles de Toledo y la iglesia. Te damos lo que tú pidas. ¿Qué valor crees que tiene el tesoro? Te lo damos. Y no entres. Que nos vas a arruinar. Que no pasa nada, hombre. Venga, ahora vamos a entrar. Soy yo el rey y aquí mando yo entrar. Y mandó unas personas a entrar y volvieron aterrados. Aterrados, corriendo, blanco. ¿Qué ha pasado? Dice, hoy vimos un monstruo metálico, gigantesco, que dio temor, tembló. Y no pudimos llegar a la mesa y salimos corriendo y tal. Dice, porque si no nos aplasta allí. Y entonces le dijo Rodríguez, bueno, entro yo. Venga, venga. Tenéis miedo. Lo que pasa es que os habéis visto visión, habéis visto un ruido o algo. Iban con una entorza, claro. Entro yo. Y entró Rodríguez con la cabeza de una segunda expedición al momento. Y efectivamente, vieron el robot metálico gigantesco hacia ellos. Pero claro, el robot está preparado para oír voces. Programado. Desde el futuro oír voces. Y está programado para Rodríguez y otros reyes, de igual que sea. Programado si los reyes entraban para darle una advertencia, que salieran. Porque nadie tocaría el convisor hasta llegar al gran monarca. Y entonces Rodríguez entró y efectivamente vio al robot metálico gigantesco hacia ellos, un ruido espantoso. Y dijo, no, no, no. Y Rodríguez le habló. Y dijo, no, 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 no vamos a hacer nada. Dijo Rodríguez, el rey. No, no, solo a ver, solo a ver. No tocamos, no toca nada, nada. Y todos paralizados, temblando. Y el robot con ojos acristalados, rojos, mirándolo todo. Y nadie, no moveron dedos. Y Rodríguez vio una mesa extraña, grande. Y incluso abrió un ordenador manual de estos corrientes. Es un ordenador metálico que se abre. Y ya se lo hacen así. Hasta en las pantallas se hacen muy fino los ordenadores. Que es como un papiro. Abre, es metálico, y se ven imágenes. Y se vio imágenes de árabes que invadían. Pero imágenes, moviéndose. Claro, él no podía explicar qué era aquello. Pensaba, magia o lo sé. Y salieron corriendo. Y enseguida, a las pocas semanas, se furtó. Había una maldición. Y se entraba 700 árabes. 700 años de invasión árabe. Y fue un esclavo de los árabes 700 años. Bueno, en resumidas cuentas, eso es la historia. De todas maneras que España quedó dividida, esclavizados a los árabes. Hasta los Reyes Católicos en 1492, en que se liberó de nuevo. Porque la maldición de Salomón se cumplió. Bueno, en resumidas cuentas, yo voy a entrar. Porque yo sé dónde está. Soy el único que puede entrar. Conmigo, los que vengan conmigo. Pero dicen, nadie antes que yo podía entrar jamás. Porque de entrar ya no salía vivo. Ya no hay más advertencia ni más nada. El que entrar, ya el robot lo filminaría, lo desintegraría y fuera. Y a la basura con él. No entraría nadie. Y entro yo porque me conoce. Oye, programado a mi voz. Y cuando yo le diga, está etiqueto. Sí, Alberto, que nos sacamos al cargo. Reconoce mi voz. Y se para. Y al lado que yo diga, está etiqueto. Y a la gente que yo me diga, mirad la mesa y tal. Filmadla. No tocas nada en absoluto. Solo filmadla. Desde distancia. Como en el virus. Un par de metros. Y mirad lo que hay. Y no toquéis nada. Porque el que lo toque ya se le queda ahí la mano pegada. Y entonces, entraré. Bien. Hasta ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con España? Pues por una parte, aparte de que eso va a ser el principio, más o menos. Una de las cosas que haré. Porque otras cosas que haré, que aún más peligrosas para muchos malvados, no para la gente noble, no tienen nada que temer. Es como, por ejemplo, por un ejemplo. El nuevo presidente de El Salvador Bukele, pues es un tío fantástico, maravilloso. Un tío que hace justicia. Entonces, antes temían la gente. Y ahora no temen. Ahora los bandidos son los que temen. Que van siendo encerrados de por años. Y limpiando el país de criminalidad y de malvados. Entonces, yo haré lo mismo. En semejanza. La persona inocente no tiene nada que temer. Porque lo que haré, como gran monarca, será grandeza en España. Trabajo para todos, prosperidad, bueno, ciencia, inteligencia. Bueno, resumir en España, hacer una potencia mundial. Pero con par. Y acabar y sofocar la corrupción, la criminalidad, los malvados, la miseria, los degenerados, los depravados, los pedófilos. Toda esta gente lo haré a la manera de Bukele, pero en gran escala. En España lo haré. Como gran monarca, profético. ¿Qué más haré? Sacaré una de las naves, hay varias, de Salomón. La nave de Tarsis. La Biblia lo dice, que Salomón hizo en España naves voladoras, naves de Tarsis. Y Tarsis era el nombre de España. Sacaré algunas. Imagínense ahora el gobierno español, con mi apoyo, con los descubrimientos, que saqueará. Claro, habrá una conmoción mundial. Por muchas razones. Sacaré el arco de la alianza, sacaré la mesa de Salomón, sacaré gigantes en rocas, sacaré dinosaurios en túneles, sacaré cuerpos de los demonios, y bueno, y más cosas, más, más. Pero eso en beneficio para la población sí va a ser, en cantidad. A diferencia de Salomón, del caso de cuando entró Rodigo, fue una maldición por la desobediencia y por la estupidez. Ahora será conciencia y con talento y con sabiduría, entrar para, haciendo las cosas regularmente, como Jehová Dios quiere, no va a pasar nada. Va a pasar a los malvados, sí. Porque claro, los malvados, digo, ya se están haciendo búnker hace tiempo, porque sus esmerios, pidieron iros, que aparecen en la monaca. Este no le vais a cometer de nada. Este no le vais a untar, ni va a estar de acuerdo con vosotras nada, ni nada. Este tío va con una misión central. Acabar con la maldad y quemar el sistema. Y se acabó. ¿Y quién va a prosperar? El pueblo, la nación entera. La propiedad científica, económica y trabajo para todos, prosperidad para todos, paz para todo el mundo. Y que haya una unidad completa en España como nunca ha conocido. Luego, claro, el Arca de la Alianza, pues va a ser idéntica. Ya diré yo quién la va a sacar, cómo hay que sacarla. Y hacer un museo que ha cristalado Madrid para que el mundo entero venga a España y verla. El mundo entero, claro, da miedo a la mesa de Salomón, porque allí las preguntas que yo haga van a ser cruciales para mucha gente. Y son imágenes que se verificarán, que son reales. No, no, no es montaje de Hollywood, de un... No, no. Cualquier cosa que diga de lo que ha pasado y lo que va a pasar, se verá allí. Entonces, imagínese el miedo que puede dar la aceite. Y diría, a ver, los responsables que violaron a una señora o a una niña de cárcel. Y quién pagaba 85 millones a estos dos pájaros y tal. Bueno, ¿dónde está uno de los rastores que huyó a Argentina, digo, a Brasil? A ver, ¿dónde está quien lo protegió? Y se ven imágenes hablando, dándole pasaporte, dinero y tal. A ver, la niña Madre Mackey, ¿quién la vendió? ¿A quién? ¿Cuánto? ¿Cuánto cobraron? ¿Quiénes cobraron? ¿Para quién se vendió la sangre del sacrificio de esa niña? ¿A quién fue a parar? ¿Quién la bebió? ¿Usted se imagina que la aceite es el temblor y el pánico que le puede dar solo eso? ¿Por qué cree que están huyendo la mayoría? Y más cosas. ¿Quién fue ya el destripador? El duque de Clarence. En 1888, en Wittichep, en el barrio de Londenese. Bueno, que allí no las destripaba, las arrastraba con el cochero. Se le llevaba a su residencia, las destripaba sádicamente, las asesinaba. Y luego el cochero se las llevaba y las tiraba allí en el barrio de Wittichep. Y a la policía, a la reina Victoria y todo el mundo lo sabía, quién era Jack destripador. Y decían que en el momento en que él avisaba que iban allí, que dejan de despejar a la calle Wittichep y se fueron a la policía a otro sitio. ¿Y qué creen? ¿Que es la gente de las elites cuando salga eso? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué el miedo, el temblor que puede tener? Y mil cosas más. Pero claro, la prosperidad que haré con España será fantástica. Será al contrario de Rodrigo. Haciendo las cosas bien, la bendición es lo que viene. Quiere decir, Dios, apoyar, porque está el arca de la alianza y la mesa de Somos y todo esto para hacer justicia. Para que sea una limpieza concreta y que el mundo sepa la verdad. Y que el mundo haga una vez de para siempre justicia a los malvados. Como está haciendo, he dicho, un ejemplo claro en la actualidad el señor Bukele, que bueno, está haciendo limpieza de canallas. ¿Y quién prospera? La nación, el pueblo del Salvador. El pueblo va prosperando, hay alegría, hay paz, hay órdenes y justicia y la gente contentísima. ¿Y qué hacía antes? Corrupción, miseria, criminalidad. Y los criminales apoyados y felicitados y premiados. ¿Por qué aparece el gran monarca? Para hacer justicia. Y luego en España haré una nación tan poderosa como jamás se ha conocido el mundo. ¿Por qué está la camisa de Salmón, la cueva de la que es preparada? ¿Por qué está el arca de la alianza en España en seguridad? ¿Por qué está el robot de la cueva esperando? ¿Por qué están las naves de taxi? ¿Por qué están los gigantes de entre rocas en España? ¿Y los dinosaurios? ¿Y mujeres traficadas del futuro? ¿Que eran las madres de los demonios? ¿Y cuerpos de demonios materializados en España con capital arcada? ¿Cree que las salites, que saben que eso es verdad? Porque lo preguntan a los medios ocultistas, en medio, en espiritismo, mesa redonda, a los espíritus. Ellos nunca dirán a los demonios, a los espíritus. Es verdad que las monarcas... Y le están diciendo que sí que es verdad. Pero toda la vida tengo pruebas de ello. Y que le están diciendo que se vayan. Lo mejor que pueden hacer es que se vayan. Y los van a meter, porque son sádicos los demonios, a las élites en túneles. ¿Qué le está diciendo eso? Lo mismo que le hicieron los demonios a las mujeres y a los gigantes. Meteron rocas que el diluvio no los ahogue, que luego sacaremos. Hasta el día de hoy están metidos. Los enterraron vivos. Y a las élites que han estado aprovechándose de los ocultistas, de los satanistas, de los demonios, les van a decir lo mismo. Y lo estoy avisando. Los van a decir meterlos en búnkeres y allí cuando pase lo que va a pasar en el armazón final, un año salís a llenar los túneles de comida, de energía, ahí se van a quedar. Como se quedaron las mujeres de ellos, los gigantes y su cuerpo. Allí que comprende más o menos a gran escala lo que significa España, la Coba de Hércules, el Árca de Alianza y los gigantes rocas, se le implica un anticipo del fin del mundo. No del fin de la Tierra, el fin del mundo satánico. Y la prosperidad y la vida eterna para la gente. La felicidad eterna que Dios ha prometido, como dice el vida, para aquellos que lo hagan. Así que el gran monarca va a hacer justicia. O lo voy a hacer justicia. A la manera de bucle, pero en gran escala. Los días de los malvados están contados ya. Los días de los malvados están contados.